¿Por qué hay eficiencia cuando nuestros exclusivos y adquisitos platos rinden al máximo? Porque atendiendo a normas ecológicas y evitando la innecesaria generación de residuos, nuestro sistema Easy Food Recyclator comunica a nuestro salón con el comedor popular para pobres «Vos apenas te mereces esto». Así, ordenadamente, los humildes pueden acceder al consumo de las sobras de nuestros más exquisitos platos, alimentación y no generación de residuos al mismo tiempo. ¿Y a qué precios restauran el derrame? Comedor popular, vos apenas te mereces esto, porque lo que está arriba en algún momento llega abajo. No es conmovedor, es de avanzada. Pero le dan de comer basura. Bueno, basura es si la tirás, la desperdicias y llenas basurales. Si la basura la come alguien, no es basura. Se llama almuerzo o cena. Bueno, vos sabés que para mí la música pop lo es todo, ¿no es cierto? Pero también me interesa la tecnología. Y en ambas aplico lo mismo, ¿no? Pensarla según lo que me pasa día a día. La tecnología está para ayudarnos. Sí, porque a veces vamos por la ciudad y nos enfrentamos a un problema. Y cuando el miedo nos lleva a cruzar la calle, también está enfrente. ¡Epa! También hay otro atrás. Ahora sí estoy acorralado por la pobreza. No tengo salida. Bueno, en realidad sí. ¡Nazi! Claro, porque tenés en tu celular una nueva aplicación. ¡Ya llegó el aeronaxi! Por supuesto. Ahora ya puedo salir de la zona de conflictividad social. Ya tengo quien me rescate de esa amenaza. Por supuesto. Ahora ya estás seguro. Y podés seguir tu camino. Aplicación de Aeronaxi. Para que cuando estés en medio de la jungla, la tecnología y la civilización vengan en tu ayuda. Pero vos todo lo ves con miedo. Pero ¿por qué me acusás? ¿Por qué me acusás de tener miedo? ¿Sabés por qué tenemos casas y departamentos enormes nosotros? ¿Sabés por qué tenemos countries y campos privados? Porque necesitamos espacio para caminar. Ellos tienen mucho más metros cuadrados a disposición. Tienen la calle, por ejemplo. Tienen las avenidas. Están en las plazas, en las estaciones de tren. ¿Por qué te crees que se llama propiedad privada? ¿Por qué te crees que se llama propiedad privada? Porque estamos privados de muchas cosas. ¿No lo entendés? Tenemos miedo. Esa es la ventaja que tienen sobre nosotros. No, todo el mundo puede tener miedo. No, ellos no. ¿Pero por qué? No, ¿cómo van a tener miedo si lo que causan miedo son ellos? ¿Pero esto qué es para vos? Es justicia. Justicia social. El respeto por las minorías. Los que pertenecemos a clases acomodadas. Somos pocos. Y a veces nos sentimos solos. ¿Por qué somos poquitos?